Caminaban juntos por el boulevard Y nunca miraban las hojas caídas Se miraron, sintieron algo que nunca Esto es nuevo Esto es nuevo Nadaban abrazados en el mar Y salían de su casa en la loma Y pensaron que esto sería por siempre Si es por siempre Así siempre Entre los dos Demasiado amor La vida tiene decisiones Decisiones Que las toman, frían y duelen Son crueles Son crueles Son crueles Es así siempre Así siempre Es así siempre Así siempre